Homenaje en Seúl a veteranos de la guerra de Corea, en la que luchó el padre de Mike Pence. El vicepresidente de Estados Unidos visita Corea del Sur para expresar el compromiso de su país con su seguridad. Ante militares estadounidenses declara. La provocación de Corea del Norte esta mañana nos recuerda una vez más los riesgos que cada uno de ustedes enfrenta a diario en defensa de la libertad del pueblo de Corea del Sur. Pence se pronunciaba así después del último alarde de fuerza militar de Pyongyang, este sábado. La provocación a la que se refería Pence era una prueba de misiles balísticos. Un ensayo fallido, lo que, según Estados Unidos, prueba las limitaciones del régimen norcoreano. El asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense tuvo palabras de advertencia para Pyongyang. Este equipo de seguridad nacional es capaz de responder con rapidez a este tipo de crisis o incidentes y de ofrecer opciones al presidente. Y nuestro presidente se siente cómodo tomando decisiones difíciles. ¿Hay opciones militares sobre la mesa? Todas las opciones están sobre la mesa. Ahora, la administración de Trump mira hacia China. El gigante asiático es el único país con influencia significativa sobre Corea del Norte. Pero la pregunta es si hay algún país capaz de persuadir a Pyongyang de que abandone las armas nucleares, que considera la mejor defensa contra sus enemigos. ¡Gracias!